Música Decenas de millas El 5, unidades de millas El 0, centenas El 7, decenas El 6, unidades El 0 Y ahora el número de serie, hoy 300.000 euros Serie 25 El número premiado en el día de hoy Ha sido el 50.760 5, 0, 7, 6, 0 Obtiene un premio especial de 300.000 euros El cupón de la serie 25 0, 2, 5 Gracias por su participación Buenas noches y buena suerte Música Música